Escuchemos la pre... se hizo un highlight que tuvo un final que yo lo puedo marcar dentro del género misterio. Lo volvemos a escuchar y lo resolvemos porque está la segunda parte. ¿No es la hora que sea la 6 menos 5 para escuchar a Nelson? ¿Hola? ¿Hola? ¿Rafa? ¿Sí? ¿Cómo estás Rafita? ¿Querías decir algo Rafi? ¿Sobre qué? ¿Sobre un mensaje? ¿Sobre el payaso de Nelson? No, 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 no. Si vas a la cate de joder. Si vas a la cate de joder. Y no quiero que nadie me ponga la pierna para quedarme al piso. Escuchame Rafa. Si vos... No, 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 no. Escuchame, no. Escuchame Rafa. Claro, no, no. Pero mire, este tipo está en el banco de su frente. Hoy por hoy en el banco está vos. Escuchame, me parece que estás un poco alterado Rafa. ¿Por qué? Porque vino otra persona y charló con nosotros un poquito. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? El futuro de Nelson, Rafa. ¿El futuro de algo más? Rafa, escuchame una cosa. Gracias y prudentes. Escuchame un poquito. Y esto me parece que se nos ha ido de las manos. Escuchame un poco. Pará un poco de gritar. Con el viento, al rebaño y al temor. Se nos puede llamar. Agarrá el teléfono rojo. Su santidad, Juan Pablo Varsky. Buenas tardes. Esforzo primero. Cerrá el librito con las letras de los redondos para empezar a hablar. Te están proponiendo. Te están proponiendo. No, no. Te están proponiendo. Te están proponiendo. Bueno, hace 70 horas que te están proponiendo. ¿Qué te está diciendo? Le faltó el respeto al señor Cabito. Y mandó callar al conductor del programa. ¿Qué carajo le pasa para mezclar todo esto? Uy, nos sacó el juez. Nos sacó el juez. Hay un mozo que nos trae café. Y ayer, 6 menos 5, tuvimos un diálogo al aire que fue muy celebrado por la audiencia. El trabajo me celebraba la audiencia que yo soy 5 años más del futuro. Basta de todo. Un final de misterio notable como esas series que nos han vuelto fanáticos. Pero hay una segunda parte que incluye escenas del capítulo anterior. Previously on Basta de todo. Yo soy 5 años más del futuro. Juan Pablo, yo quiero saber si todos estos exabruptos son plausibles de sanción. Para empezar a hablar hasta el final del verano. La audiencia sería por lo menos un año. La audiencia sería por lo menos un año. Perdón, perdón, perdón. El descargo. Me parece si lo están comprando. Uh, 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 justo de corrupto. Justo de corrupto. Justamente Nelson ya lo está comprando a ustedes. A ustedes les está hablando. Somos libres de vender nuestro espacio. Así con el debate también, pues, también, también qué decir. Que también de lo, eh, qué, también, también lo controles, también lo pones a, si querés, ponelo a Nelson y a de Merson City. Ok, y me parece muy digno de tu parte. Sí, por punto. Hasta luego. Un abrazo y gracias por la dignidad con la que te despedí. ¿Nos mandás un beso, Rafa? Eh, no. Un corte de demanda y con eso le damos todo. No. Juan Nelson no lo trajo. Claro, claro. Se mandó solo, ¿no? Es amigo de Matías. El 24 de febrero fue el domingo. Sí, bien. Eh, bueno, cumplió 25. No, año, cumpleaños, no. No, saludo a la gente, cumpleaños, no. Saludo, no. No, no, no. Saludo, no. Saludo a las tarlipes. No, no. Que mañana, si no me dejas hablar, dejo mensaje en el programa de Juan Di Natal. Dale. Bueno, dale. Y pasado mañana, me voy a la radio. No, no. Y te cagó. Me voy a la radio, porque Juancho de Merlo ya está haciendo otro programa en las mismas horas que ustedes. ¿Estás renunciando o no? ¿Qué estás diciendo? Si ustedes no me dejan hablar durante todos los días, más vale, más vale. Pero ahora parecieras el dueño del programa. El que decide cuánto hablamos nosotros, cuánto hablamos vos. Con estos exabrutos, estás más cerca de la sanción. Por ahí sería de casi un mes. ¿Un mes de qué? De sanción. Esperá, un mes de piquete de 100 tipos en la puerta. ¿Querés para irte bien arriba a presentar vos la tanda? Bueno, este... Sí, vamos a la tanda, porque por más retraso que vengamos... Y ya con esto, ya me pegaré una patada en los huevos. No. ¿De qué modo ir a una tanda? Basta de todo. Sonido urbano. Expresión. Metro. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano.